¡Que bien me lo pases contigo! ¡Ya, ya, ya, Javi! O sea, acabamos de encontrarnos un cartel que pone Prohibido entrar a Ata y Javi Escrito por Aria Lo que yo no entiendo es por qué está con Arau Ya, ya, porque si es mejor Tú, hoy, tienes que besar a Aria 100%, ¿vale? Tú y yo, pacto de hombres que vamos a por esa niña Vamos a entrar ¡Dale, dale, dale! ¡Hola, amigos! ¿Qué haces? ¡No ves el cartel! ¿El cartel? A mí, a mí A nosotros nos da igual el cartel ¿Qué estáis haciendo aquí? No sabéis qué es lo que haces ¡No sabemos leer, no! ¡Sal, tío! Vale, vale, vale ¡Qué agresiva que estás, tío! ¿Tú crees que esto puede ser? De que ya lo único que quiera hacer es estar con Arau Y no estar contigo ni conmigo Porque yo quiero que tú seas el novio de Aria ¿Y tú quieres ser el novio de Aria? Hay que hacer algo para detenerlo ¡Pesado, tío, el Ata! Están a donde nosotros, Javi Tenemos que colarnos aquí para saber lo que están haciendo Vamos, vamos, corre, rápido ¡Hup! Alejo para arriba, perfecto Vale, Javi, con cuidado Con cuidado, por favor Y, chavales, no olvidéis suscribiros Porque estamos a punto de superar al Real Madrid-Arbania Así que pegarle el botón rojo Para que se convierta en gris Y Javi ya está adentro Siempre, pero que siempre no hace caso Tío, siempre lo está molestando ¿Cómo que lo está molestando siempre? Ahí ya está Lo está molestando en la calle Seguro que no hay compinchado Antes lo odiaba y ahora parece que se hayan compinchado Bueno, no, no parece Imagínate lo que deberían estar haciendo ahora, tío Sí Yo no entiendo lo del cartel Bueno, hay un cartel, aquí está A ver, no solo Sí ¿Qué hace, Narto? ¿Pero qué haces? ¿Pero qué haces? Nada, nada Yo me he quedado aquí Chile y ya está Pero tío, para ya, eh Para ya, vete ya Vale, vale, me voy Tranquila, tranquila Tranquila, cuatro veces Tranquila, por favor Es que siempre Vale, vale Tranquila, tranquila Esta niña está muy agresiva Vale, Javi sigue la habitación Así que Javi está a salvo Y acordaros, chicos, que tenemos un sorteo de un iPhone 12 justamente por Instagram Y en cuanto lleguemos a los 200.000 seguidores en Instagram Pues daré el ganador Da igual que seas de Bolivia, Colombia, absolutamente de cualquier país De Latinoamérica, España, a cualquier país se lo enviaré Obviamente tenéis que estar suscritos y haber dejado like en este vídeo Necesito preguntarle a Ari si realmente quiere agarar Ari, ¿puedes salir un segundo, por favor? ¿Pero qué haces ahora? Sale un segundo Dime la verdad ¿A ti te gusta el chico ese que está ahí, o sea, agarar A ver, es que es muy guapo Y además muy listo Siempre saca dieces Y a todas las chicas le gustan Y sí, a mí me gusta Ah, que te gusta ¿Y por qué no te gusta, Javi? Pues porque es muy empregado, tío Muy empregado Tiene absolutamente nada Yo quiero estar con agarado Esto no puede ser eso Tenemos que hacer un plan con Javi Para que Ari deja a este payaso Javi, Javi Me acabo de decir a Ari Que sí que le gusta agarado Pero vamos a hacer un pequeño plan Para que Ari deje agarado, ¿vale? O sea, tienes que salir de aquí Porque si te ven O sea, estás muerto aquí Perfecto, perfecto Bien, bien, bien Corre, corre, corre Tú lo único que tienes que hacer Es hacerme caso, ¿vale? O sea, esto es un pacto de entre hombres Que vas a conquistar a esa mujer Creo que se están yendo a la cama elástica Perfecto Vale, Javi, sígueme Porque en mi habitación Está el diario de Ariadna Por lo cual vamos a aprovechar eso Vale, entonces Ahora veis Esto va a ser muy fácil Yo sé que Ari Esconde su diario Creo que justamente por aquí Fijaros Este es el diario El diario de mi hija Mira, el diario de Ari No sé qué Aquí hay un montón Un montón Un montón de cosas Y además aquí hay una carta de amor Para el señorito Javi Que la escribió hace bastante tiempo Desde que te conocí Me quedaste muy bien Eres uno de los niños Que mejor me quedan de la clase Y nunca te has enfadado Con mis amigas Bueno, las cartas de amor Que escriben hoy en día las niñas Pero Javi Lo que vamos a hacer En este diario Es que seguramente Si Garao es el novio Pues habrá escrito Alguna que otra cosilla Por lo cual Lo que vamos a hacer Es que tú Escribas algo En el diario Con más o menos La letra de Garao De que tú vas a su clase Pues tienes que conocer su letra Y que Ari se piense Que la ha escrito Garao Y básicamente Vamos a hacer una carta De que se supone Que Garao El nuevo chico Está insultando a Ari Vale, Javi Yo te diría De poner algo como Pensándolo bien Tres puntos Estoy saliendo con Ari Simplemente porque Tiene a Arta Así él quedará Interesado Ya que Ari No quiere que ningún novio Pues salga Con ella por mí A mí no me gusta nada Ari Y me parece muy No sé Vamos a poner Muy cabezona Yo la dejaría Si no estuviera con Arta Y ya está O sea, esa sería Como la carta Es que la mafia rosa Tenemos unas ideas brutales Así que amigos Unimos a la mafia rusa Poniendo el botón rojo En gris Porque ayer se unieron A la familia Un montonazo de personas Y hoy no tiene que ser menos Así que amigos Vamos a superar por fin Al Madrid de Albania ¡Ya! ¿Qué estás haciendo Javi? La firma de Garao ¡Ah! Madre mía Javi Eres literalmente El más listo Por lo cual yo diría De como hacer algo así Como Garao siempre se pone aquí Lo que haremos es hacer así Haremos así Y lo taparemos Sin que no se note nada Plac, plac Perfecto Pues ya está Llamar y ya está Amigos Esto va a ser épico Vale chicos Ahora mismo Garao Y Ari están saltando la colchoneta Y llegó nuestro momento Eh Chicos Sé que os estáis divirtiendo Pero podéis venir A la habitación un segundo Que necesito hablar con vosotros Venid chicos Que tengo que hablaros De una cosa muy seria Vamos, 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 vamos Vamos Aquí no está mi diario Yo no lo he tocado ¿No? Nosotros no hemos tocado tu diario No, no está mi diario Si no ¿Qué hace mi diario aquí? Nosotros no hemos hecho nada Yo lo único que te digo Yo lo único que te digo Es que Garao Era el que estaba sentado ahí Yo Yo Simplemente Sí, pero es que Tipo, estábamos en la mochila No, nosotros Nosotros estábamos jugando al fútbol A nosotros No nos está ¿A dónde? Pues mira Está la pelota En el comedor Mira, si lo puedes ver Mira, mira Mira, mira Si está en la pelota Ahí en el comedor Eso te lo digo Que estaba aquí Garao Sentado Y estaba aquí el Claro Y entonces Garao Pues mira Estaría sentado aquí Encima El tipo tapando Y yo estaba todo el rato Con ella En el que me voy a poner En un momento Así de al baño Claro O algo así Pero creo que la ha cogido Que no No hemos cogido a nosotros El diario ¿Qué es eso? Hay algo escrito ahí, ¿no? Es que no lo entiendo La neta A ver A ver Es que yo no soy Pensándolo bien Pensándolo bien Estoy saliendo con Ari Por harta Garao No me jodas Garao A mí A mí No me gusta Ari Garao Garao O sea, eres el único Que ha tocado esto Muy cabezona Que le pareces muy cabezona Y esta es tu firma Esta es tu firma Pues esto es la letra de Javi ¿Qué es esto? Esta es la de Garao Lo único que queréis Es separarnos Es la de Alex Pero si no ha dejado Y tiene su firma Y todo Esta es la letra de Javi ¿Qué te crees? Que soy Lela Anda ya, tío Salí ya Pero que... Madre mía Pero que nosotros no hemos sido Que ha sido Garao Que ha sido Garao Garao Admítelo y punto, tío Admítelo y punto Javi Cagada no Cagadísima Mira, yo lo único Que te voy a decir Es que como en el anterior vídeo Tú y Garao Empatasteis en el combate de boxeo Yo te diría De combate de hombres de boxeo Y que tú Seas el putísimo ganador Te reto el combate de boxeo Que el otro día Ari nos interrumpió Hombre, claro Porque como quieres que haga uno Yo lo único que digo Es que quedasteis uno a uno Y ya está Eres muy pesado Ari, no ¿A quién se le ocurre el boxeo, tío? No podía ser fútbol No, no podía ser fútbol No Estos dos se van a pegar Por ti Porque los hombres Peleamos por lo que queremos Chavales Empieza el combate Estos dos 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 veces Que se caiga uno Suelo pierde Ahí va Garao Yo voto por Javi Vamos, Javi Revientale Eres el rojo Revientalo, revientalo Vamos, Javi Resiste, resiste Puños arriba, puños arriba Dale, dale Qué buena Lo tienes hechísimo Lo tienes hechísimo Uoh Qué buena esquivada Javi, no te he dado la vuelta Dale, dale, dale Tú puedes Tranquilo, tranquilo Tranquilo Dale, dale, dale Ahí está Ahí está Sin miedo Sin miedo, chaval Sin miedo Bien esquivado, Javi Dale, dale, dale Dios, Dios Uf, uf, uf Uf, uf Uf Pues el primero Creo que se le lleva a Garao Javi Javi Hostia Vale, Javi Javi, Javi Mantén, mantén puño arriba ¿Vale? Mantén puño arriba ¿Vale? No te des la vuelta Mantén puño arriba Puños arriba, eh, Javi Dale, puño arriba Puño arriba Puño arriba Vamos, vamos, vamos Que comienza la segunda ronda La Garao ya a tope Vamos, Javi Tranquilo Puño arriba Puño arriba Puño arriba Vamos Puño arriba Puño arriba Tranquilo Quiere ir mucho a por ti a saco Así que Javi No te gires Dale, dale Qué buena Qué buena Qué buena Dale Sigue, sigue, Javi Sin miedo Qué buena Esquivadísima Dos esquivadas, Javi Mátalo 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 Dale, dale, dale Ahora en la cabeza Dale, dale Pam, pam Buena Qué buena Qué buena Qué buena, Javi Qué buena, Javi Sí, señor Tendrías que haber aguantado Bien, Javi Bien, bien, bien Puño arriba, eh, Javi Puño arriba Chavales, lo único que digo Es que último round El que gane Se quedará con Ari Está dando ahí consejos Vale Vale, Javi Atiéndeme bien Puños arriba Puño aquí Los dos aquí Aquí en la cabeza Cubriendo la cabeza Vale, más, más arriba Así, pam, pam Vale, perfecto Así, así, perfecto Pum, pum, pum Resiste, resiste, resiste Resiste Y cuando veas que él ha bajado la guardia Bum Sales de la guardia Y le revientas la cabeza Vale, tú puedes, eh Va, que esta es nuestra oportunidad Esta es nuestra oportunidad Tres, dos, uno Vamos, amigos Javi, puño arriba Él se lanza Buah Lo ha matado Me voy yo con Ari Buah Buah, Javi, 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 Javi Me ha reventado Buah, Javi, Javi, Javi Quítate el casco Ya, bro Vale, Javi Esto se está poniendo La verdad es que bastante complicado Porque todo lo que hacemos La cagamos Creo que tengo la última cosa Que creo que puede salir bien Porque no depende de ti Sino que dependerá de mí Bafiaroso lo único que pide Es que todo el mundo Se suscriba al canal Para superar la madre de la familia Obviamente Y que dejéis, no sé Unos 45.000 likes O no sé Los que he dicho Pero dejadle like Porque es que esto Si sale bien Somos dioses, Javi Ya Javi Me acaba de pasar La foto De un chico Que va a vuestra clase Que se llama Tony ¿No me has dicho? Perfecto, genial Por lo cual Vamos a hacernos pasar Por Tony Para ligar con Ariadna A ver lo que pasa Y si Ari liga con Tony Se lo enseñaremos a Gara Garaón le dejará Y... Para ti, para ti, para ti Vale chicos Este es el número de Ari Vale, me he puesto otra tarjeta Para que ella no se entere Que es mi número Porque obviamente Ella tiene mi número Por lo cual Esta es otra sim Totalmente diferente Vale, vamos a empezar Diciendo Hola Ari Soy Tony El de tu clase A ver lo que dice Pero tú ¿Qué haces ahora? Vale, le voy a poner Me di cuenta Que eres Muy guapa Pues tú eres más feo Que una Jajaja Sabes, creo que Todo lo que estamos haciendo Está saliendo fatal Yo le digo que Lo importante es el interior Es muy bien, Javi Lo importante Es el interior Pero tú estás tonto Que es que Ligar con esta niña Es imposible Así que amigos Vamos a ir ahora mismo A mi cuarto Y vamos a echar A Garaón de ahí ¡Eh! ¡Eh! No, lo que no has podido hacer En el boxeo Mátalo Chavales, chavales Ya, por favor Ya, por... ¡Dios! Sepáralos Sepáralos o algo Sepáralos o algo ¡Sepáralos tú! ¡Tira para allá, hombre! A ver, Garaón Mira, lo único que te voy a decir Mira, yo te doy permiso Para elegarte a mi hija Porque tú a mí no me caes más Tú me caes bien Y eres un tío de puta madre Para mi hija Y Garaón, literalmente ¿Qué cojones está pasando? ¿Qué cojones está...? ¡Tía! ¡No me lo quiero, no me lo quiero! ¡Lo está hinchando! ¡Lo está hinchando! ¡Lo está hinchando! ¡Pero va, chicos! ¡Va, va, va, va! ¡Va, va, va, va! ¡Chicos! ¡Qué es un pringado! ¡Que era una broma! ¿Qué? ¡Que era una broma, tío! ¡Que todo esto es una broma! Chicos, llegamos a 45.000 likes Y llegamos a esta meta de suscriptores Para superar la real madre de Albania Y Javi, prepararemos una venganza Para estos dos cerdos ¡No tengo otro nombre para vosotros!